Bueno, de casualidad pasaba por este lugar y veo al oficial que estaba agachado y que el oficial grita que está la nena, está la nena y yo no dudé, me crucé para acá y el oficial no pudo entrar pero fue el juez porque es muy angosto y le digo, ¿quiere que entre yo? No hay problema. Dice, intentarlo, bueno, así que entré, bajé, la vi de la nena y la mujer ahí, muerta y la nanita sobre el pecho de la madre. Alejandro Taborda, vendedor ambulante de costectura muy pequeña, sin dudarlo, se metió a la boca de tormenta que da al desagüe de Sipoli Igualdad y rescató a Martina que estaba junto a su mamá a un metro y medio de profundidad. Como dormida, sí, pero no estaba dormida. Cuando me ve a mí, se dio vuelta y me miró, me miró con cara de asustada, así. Y bueno, yo no dudé un segundo, fui y la agarré, la levanté, se largó a llorar, chorreaba agua de la ropa y se la alcancé el oficial por el mismo hueco que entré yo. Ahí le pusieron a una campera y la llevaron al móvil y la llevaron al hospital. Y en el lugar donde estaba la nena con la mamá, ¿qué había abajo? Había mucho barro y basura, basura, agua servida. Usted siente el olor que se sale de ahí abajo, ni se imagina cómo puede estar su criatura de ahí abajo. ¿La nena estaba muy sucia? Estaba muy mojada, muy mojada, con agua, barro, todo. ¿Usted supone que la nena a lo mejor ha tomado esa agua servida? Puede ser, puede ser. Y la mamá estaba boca arriba, estaba boca arriba, con un corte en la garganta. Y ahí no me fijé más, porque lo primero era sacar a la nena urgente. No sé, en ese momento no pensé en nada. Lo único que pensé era sacar a la nena, sacarla, sacarla urgente. Estoy viendo el noticiero a la mañana y me estoy integrando que está evolucionando, que ya tomó leche esta mañana. Ojalá que se responda rápido. ¿Me gustaría saber que la nena está bien? Sí. Si Dios quiere tratar de voy a ir a la marcha.